Buenos días, me llamo Alisson. Mi conferencia va a ser de la República de Ecuador. Historia. Los primeros asentamientos humanos en el territorio ecuatoriano se remontan a 12.000 años antes de Cristo. El Imperio Incaico conquistó parcialmente la región a mediados del siglo XV y la conquista española se inició en un siglo después. En 1534. En 1830 se creó la nación ecuatoriana al separarse de la Gran Colombia. La línea ecuatoriana de la tierra pasa muy cerca de la ciudad de Quito y cruza el territorio nacional. Situación geográfica. El Ecuador está limitado de la siguiente manera. Al norte está Colombia. Al sur, Perú. Al este, Perú y al oeste del océano Pacífico. Superficio. Mide 2.506.370 kilómetros cuadrados aproximadamente. El idioma, español y petro. Y moneda, dólar americano. Por la situación hay casi 100 millones de habitantes que están viviendo en los asesinos. El 80% son meridios y vestidos. El 10% son blancos de origen español. Y el 10% son negros. El presidente es Rafael Correa. Capital. Es la capital de Quito. Es la primera ciudad en ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Símbolos patrios. El Ecuador tiene tres símbolos patrios. Que son la bandera, el escudo y el himno nacional. Significada de los colores. Amarillo, la riqueza del suelo. Azul, el color del cielo y de la tierra. El rojo, la sangre de los héroes. Situación geográfica. El Ecuador tiene cuatro regiones geográficas. Costa. Pura un poco más de un cuarto de la superficie del país. Es una de las zonas más ricas y fértiles. Su temperatura es cálida y húmeda. El plata típico es el encebollado de pescado. Sierra. Está compuesta de una doble capa de montañas. La temperatura es de siete a doce grados centígrados. Las cadenas montañosas que la rodean son cordilleras. La cordillera oriental y la cordillera occidental. El plata típico es el yapingacho, que es como una tortilla de patata. El oriente ecuatorial. Cubre alrededor de la mitad del país. Del territorio. Está constituida por ventientes y pendientes suaves. La temperatura es cálida y húmeda de la costa. Es más cálida y húmeda que la de la costa. La temperatura es de treinta y ocho grados centígrados, aproximadamente. Región insular, o también conocida como las Islas Galápagos. Está compuesta de seis islas principales y una decena de islas más pequeñas. La temperatura es de treinta y ocho grados centígrados. Es de turismo nacional por su flor y fauna. El clima del Ecuador. Es debido a la presencia de la cordillera de los Alpes y de la influencia del mar, que tiene dos estaciones. El Ecuador tiene dos estaciones. La húmeda y la seca. O, erróneamente, también llamadas invierno y verano. El Ecuador es el más rico del planeta. En él existen miles de especies de flora y fauna únicas en el mundo. Es un gran exportador de petróleo y banano a nivel mundial. También exporta flores, camarones y cacao. Zonas turísticas. Quito. Aquí, como veis, está el volcán Bonopaxi, la cartelera del convento de San Francisco, que di mi historia el año pasado, Galápagos. En las Islas Galápagos hay la tortuga más grande y más vieja del mundo. La costa esmeralda. Es una ciudad muy bonita. Guayaquil. Es una de las zonas turísticas del Ecuador por su costa. Y aquí también en la conferencia. Gracias.